Hola chicos, bienvenidos al curso de MRU. Espero que les guste un montón. ¡Empezamos! Muy bien chicos, esta fórmula D igual a B por T es una fórmula que vamos a ver durante todo el curso. ¿Qué significa? D es distancia, B es velocidad y T es tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y por ejemplo, te van a dar problemas así, ¿no? Si la distancia es 40 metros, la velocidad es 10 metros sobre segundo, hallar el tiempo. Y solamente es reemplazar en la misma fórmula que te he dado. Muy bien, distancia ¿cuánto sería? Sería 40, ¿cierto? Vamos a ponerlo. Ahí está. 40 es igual a la velocidad ¿cuánto es? Es 10. Ahí está, 10 por el tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este T va a estar ahí, no hay ningún problema. Y 40 también va a estar ahí, no hay ningún problema. Pero este 10 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Y dime, ¿cuánto es 40 entre 10? Ajá, esto es 4, ¿cierto? Entonces tu tiempo sería 4 segundos porque estamos en segundos. Muy bien chicos, nos dan todo este gráfico, pero no te asustes. Vamos a leer la pregunta primero. ¿Y qué nos dicen? La velocidad del tramo BC es 3 metros sobre segundo. O sea que tenemos que verificar que esto realmente sea verdad, que sea verdadero o falso. Así que vamos a analizar el tramo BC. ¿Qué nos dice? A ver, el tramo BC sería desde el punto B hasta el punto C. Nos dice que la distancia es 12M, o sea, 12 metros. La distancia de B a C es 12 metros. Así que vamos a extraer ese dato. D es igual a 12 metros. Es muy importante usar la medida, no te olvides. Ahora acá te ponen, no T es igual a 4 C. Ese C significa segundos. O sea que el tiempo es 4 segundos de aquí hasta aquí. A ver, vamos a ponerle tiempo es igual a 4 segundos. Ya estamos, ya estamos. Ahora, ¿qué fórmula vamos a usar? ¿Qué forma te he enseñado del antes? Ajá, distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora solamente reemplazar y ya está, ya salió. A ver, ¿la distancia cuánto valía? Valía 12, ¿cierto? Vamos a ponerla ahí, está 12. La velocidad hace lo que queremos hallar. Ahí está. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Ah, el tiempo es 4, ¿cierto? Ya está. Ahora este 4 va a pasar al otro lado dividiendo. Sería 12 entre 4 es igual a la velocidad. ¿Cuánto es 12 entre 4? Ajá, eso es 3. Entonces tu velocidad sería 3 metros sobre segundos. Porque estamos en metros y en segundos. Ahí está, verificado. Verdadero. Muy bien, chicos. Nos dicen, el tiempo empleado del tramo CD es 6. Nos están preguntando si es verdad o no es verdad. Así que tenemos que hallarlo. Vamos a ver qué dato tenemos del tramo CD. Sí, este es el punto C. Este es el punto D. O sea que todo esto es el tramo CD. A ver, la distancia de CAD sería 16 metros. Ese es nuestro primer datito. Vamos a ponerlo. Distancia es igual a 16 metros. Ya está. Todo tranquilo. No pasó nada. Ahora, para que tú tengas el tiempo. Acá está tiempo igual a X. Necesitas la velocidad. ¿Cómo vamos a encontrar la velocidad? Si no, la están dando. ¿Cómo? A ver, acá hay una cosa que tú tienes que saber. En MRU, en este tema, la velocidad es constante. O sea, que si a ti te dicen, acá la velocidad es 3, quiere decir que acá también es 3. Y también quiere decir que acá, acá, vamos a ponerlo. Acá, también va a ser 3. Sí, metros sobre segundo, la misma medida. Metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, a veces a ti te van a dar un dato acá. Y puede que ese dato también sirva acá, ¿sí? Ten mucho cuidado. En este tema, la velocidad es igual en todos lados. Es constante, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora que hallamos que la velocidad es 3 metros sobre segundo, ya podemos operar, pues. A ver, vamos a reemplazar. Distancia es 16. Ahí está. Velocidad es 3. Ya está. Tiempo es lo que queremos. Ahí está. Entonces, este 3 va a pasar al otro lado dividiendo. Sería 16 entre 3. ¿Cuánto será 16 entre 3? Entonces, esto sería 5,333 aproximadamente. Ahí está. Ahora, este 5,33333 es igual a 6. ¿No? ¿Cierto? El tiempo es 5,33333. Así que esto es falso. Falso. Ya estamos. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué nos dicen? Nos dicen, la distancia recorrida del tramo AB es 12 metros. ¿Verdadero o falso? Este es un tema teórico, ¿sí? Te lo voy a explicar. Lo que pasa es que si tú te demoras el mismo tiempo en ir de un lugar a otro, aquí vemos, ¿no? De AB te toma 4 segundos. Y de B a C también te toma 4 segundos. Entonces, si te toma el mismo tiempo, eso quiere decir que las distancias son las mismas. Pero te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que estás en tu casa ahí y en ir de tu casa a la casa de Pepe te demora una hora. Ahí está. Y de nuevo, en ir de tu casa a tu colegio también te demora una hora. Imagínate que ha sido de la misma velocidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si te demora una hora en ir de aquí a acá y otra hora en ir de aquí a acá, probablemente las distancias sean las mismas, ¿cierto? Entonces, es por eso que acá las distancias son las mismas, ¿sí? Entonces, en ese tema de MRU, si tú tienes el mismo tiempo, asume, asume que la distancia va a ser la misma, ¿sí? Así que la distancia de A a B es 12. Entonces sería verdadero. No te puedes poner, ay, a distancia es 12, ¿sí? Ya, pero ojo, si no me crees, vamos a operarlo, ¿sí? Vamos a operarlo para que te quedes tranquilo. A ver, recuerdas que la velocidad, perdón, en todos lados va a ser 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. 3 metros sobre segundo. Y ya está. Todo tranquilo. Entonces, vamos a extraer los datos para operar. Velocidad es 3 metros sobre segundo. Tiempo es 4. Ahí está. Tiempo es 4 segundos. Y después, ¿dónde vamos a reemplazar? ¿Cómo se llama esa fórmula? Conocidad, esa distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, en distancia, ¿qué cosa vamos a poner? Nada, porque eso es lo que queremos, ¿no? Distancia. En velocidad, ¿qué cosa vamos a poner? 3. Ahí está. En tiempo, ¿qué cosa vamos a poner? 4. Ya está. ¿Y cuánto es 3 por 4? Ajá. Esto es 12, ¿cierto? 12 metros. Entonces, comprobado, verificado, es real. Sí. La distancia es 12, verdadero. Muy bien, chicos. Nos preguntan. ¿La velocidad siempre es la misma? ¿Verdadero o falso? Tú tienes que saber que cuando te digan que estás en MRU, o cuando te digan que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Es decir, en este caso, la velocidad siempre va a ser la misma, ¿sí? No te olvides, ¿sá? Ahora, después te van a dar otros temas, ¿no? Como el MRUV, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, variado. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, la velocidad no va a ser constante, ¿por qué? Porque existe una aceleración. También vas a tener el movimiento de caída libre, el movimiento parabólico, y en esos movimientos tampoco. La velocidad no es constante. El único movimiento donde la velocidad va a ser constante va a ser en MRU, ¿sí? Ten mucho cuidado, ¿sí? Acá hay un tema teórico donde la gente se confunde. Ya lo hemos demostrado, ¿no? Acá la velocidad es 3, la velocidad es 3, la velocidad es 3. Entonces, en resumen, en MRU la velocidad siempre es la misma, es decir, velocidad constante. Muy bien, chicos. En este tipo de preguntas, primero vamos a leer todo lo enunciado y después, paso por paso, sacamos lo que necesitamos, ¿sí? Nos dicen, un móvil se desplaza con una velocidad constante de 3 metros sobre segundo. Calcular la distancia que logrará recorrer en 8 segundos. Muy bien, primero, ¿qué nos dicen? Velocidad igual a 3, así que eso va a ser lo primero que vamos a extraer. Velocidad igual a 3. Después nos preguntan, calcular la distancia, así que la distancia es lo que queremos, ahí está, nos la tenemos después. En 8 segundos, ahí está, en 8 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que tu tiempo va a ser 8 segundos, ¿sí? Ahí está. Ahora, ¿qué fórmula vamos a usar? La conocida, pues la única que hay en este tema. Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? En distancia, ¿qué cosa vamos a poner? X, porque no lo tenemos, ¿sí? En velocidad, ¿qué cosa vamos a poner? El 3. Ahí está. En tiempo, ¿qué cosa vamos a poner? 8. Ya estamos. Ahora, tú me vas a decir, ¿cuánto es 3 por 8? Ajá, esto es 24. Y como estamos en metros sobre segundos, vamos a ponerle metros. O sea, ¿qué? La distancia, ¿cuánto es? 24 metros. Muy bien, chicos, nos dicen, un auto recorre una distancia horizontal de 600 metros en 12 segundos. Calcular su velocidad si experimentó un MRU. Ojo, esto es muy importante porque eso que quiere decir que la velocidad va a ser constante, ¿sí? Ahora, esto sale sin que tú lo grafiques, ¿ya? Pero yo te voy a enseñar cómo tienes que graficarlo para que vayas a perdiendo, pues. Muy bien, nos dice, un auto. Vamos a sumir que ese auto es esta bolita de acá, ¿sí? Nos dice que llegó a un punto y recorrió, ¿cuánto recorrió? 600 metros. Ahí está, 600 metros. Eso que quiere decir que tu distancia es 600, ¿sí? Después nos dice que ese movimiento fue en 12 segundos. O sea que, el tiempo, ¿cuánto es? Ajá, esto es 12 segundos, ¿sí? Ya estamos. Ahora, con este grafiquito vamos a hacerlo más bonito. Muy bien, la distancia, ¿cuánto es? Ahí está, 600 metros. ¿El tiempo, cuánto es? Ahí está, es 12 segundos. ¿Qué nos piden? ¿Nos piden la velocidad? Ahí está, eso es lo que queremos. ¿Y qué fórmula vamos a usar? La única que hay en este tema, pues. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué cosa vamos a poner en distancia? 600, ahí está. Velocidad, eso es lo que queremos. En tiempo, ¿qué cosa vamos a poner? Vamos a poner el 12, ya está. Ahora, la velocidad baja nomás. Y este 12 va a pasar al otro lado dividiendo, ¿sí? Sería 600 entre 12. ¿Cuánto es 600 entre 12? Esto es 50, ¿sí? Pero, como estamos en metros y segundos, vamos a ponerle metros sobre segundos. Entonces, ¿tu velocidad cuánto sería? Sería 50 metros sobre segundos. Muy bien, chicos. Nos dicen, ¿no? Un móvil viaja a velocidad constante, 8i, menos 15i. ¿Y qué cosa es esto? ¿Qué cosa es algo que tiene i? Muchas personas nunca hemos visto esto, ¿sí? Y yo te voy a explicar primero, antes de operar, cómo es este tema, ¿no? Muy bien. Siempre que veas preguntas que tengan i, quiere decir que están en un plano que va desde menos i hasta i. Por ejemplo, imagínate que alguien te dice, ubica el numerito, la posición 5i. Entonces, cuentas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya. Aquí va a estar el 5i. ¿Sí? Ahora, imagínate, ¿no? Que te dicen, ya, estás en la posición 5i, pero vas a retroceder 8 posiciones. O sea, sería menos 8i. 5i menos 8i, ¿cuánto sería? Sería menos 3i. Y a veces te van a decir, ya, pero ubícame eso en el plano. ¿Dónde está? Ya, entonces, tú siempre tienes que asumir que hay un punto de origen, un punto cero. No, este sería el punto 0, 1, 2, 3 y 4 para completar, ¿ya? Pero tú quieres el punto menos 3i. Entonces, por acá estaría el menos 1, por acá estaría el menos 2. Y aquí vamos a poner el menos 3i, ¿sí? Entonces, si tú estabas acá en la posición 5 y has retrocedido 8 posiciones, sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y llegaste a la posición menos 3i. Entonces, todo esto se va a tratar de mover numeritos, ¿no? De acá para acá, quizás de acá para acá, o quizás estabas al fondo y has avanzado. Ahora sí, vamos a empezar. Muy bien, chicos. Ahora sí podemos hacer esto. Nos dicen, un móvil que viaja a una velocidad constante de 8i metros sobre segundo, se encuentra en la posición final menos 15i. Ojo, este X, F significa posición final. Ahora, se encuentra en esta posición luego de 8 segundos de haber partido. Hallar su posición inicial. Muy bien, ¿qué nos dice? Nos dice que estaba en un punto, partió durante 8 segundos y llegó a la posición menos 15i. Vamos a ponerlo, este puntito que sea la posición menos 15i, ¿sí? Ahora, vamos a sacar los demás datos para no olvidarlo. Nos dice, luego de 8 segundos, ¿qué quiere decir? Que esta acción, que este intervalo de tiempo, ¿cuánto fue? Fue 8 segundos. Y vamos a ponerlo, ahí está, 8 segundos. Ahora, ¿qué más nos dicen? La velocidad va a ser 8i. Ahí está, velocidad es igual a 8i. Ya está. Ahora, ¿cómo sale este tipo de preguntas? Va a salir con esta formulita, que dice, posición final es igual a la posición inicial más velocidad por el tiempo. Este xf, posición final, este xy es posición inicial. Y nos dice, hallar la posición inicial, es decir, hallar en la k, el xy. Muy bien, entonces solamente vamos a copiar la formulita, reemplazamos y ya está, ya salió. Vamos a ponerlo, xf es igual a xy más la velocidad por el tiempo. Muy bien, ¿cuál es la posición final? Es menos 15i, vamos a ponerlo. Menos 15i es igual a, ¿cuál es la posición inicial? No la tenemos, eso es lo que queremos. Vamos a ponerlo, xy más la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Es 8i, ahí está, 8i. Por el tiempo, ¿cuánto es su tiempo? 8, vamos a ponerlo ahí. Ya estamos, ya estamos. Ahora, ¿qué cosas más vamos a hacer? Este xy va a bajar, ahí está, más 8i por 8, 8 por 8, 64, 64i. Este menos 15i va a bajar, no va a pasar nada, todo tranquilo. Ahora, este 64 que está acá va a pasar al otro lado, pero restando, ¿sí? Así que tendríamos menos 15i menos 64i es igual a xy. Ahí está, todo tranquilo. Ahora, menos 15 menos 64, signos iguales se suman. Esto, ¿a cuánto sería igual? Sería igual a 79i con el signo menos, pues. Ahí está. Entonces, esta posición inicial de la cual partió es la posición menos 79i, ¿sí? Esta sería tu respuesta. Muy bien, chicos. Hay una segunda forma de hacer esto. Si es con la fórmula de distancia es igual a velocidad por el tiempo que vimos en los ejercicios anteriores, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a hallar esta distancia de acá, prácticamente. Ahí está. Entonces, esa distancia sería igual a la velocidad. ¿Cuál era la velocidad? 8i. Ya está. El tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 8. Ahí está. Entonces, ¿tu distancia cuánto sería? 8i por 8, 64i. Entonces, el razonamiento es más o menos así, ¿sí? Esta posición más 64i tendría que darte esta posición final, ¿cierto? A ver, posición inicial más los 64i que avanzó tendría que darte la posición final, ¿cierto? Menos 15i. Ya está. Ahora, este más 64 va a pasar al otro lado restando. Menos 15i menos 64i. ¿Esto a qué es igual? Al xi. Ahí está. Entonces, menos 15, menos 64i, ¿cuánto es? Esto es menos 79i. La posición final, ¿a qué sería igual? A menos 79i. Esa es otra forma de hacerlo. Muy bien, chicos. Nos dicen, un móvil inicia su movimiento en la posición 25i. A una velocidad de menos 8i. Hallar la posición luego de 5 segundos. Muy bien. Primero, la posición inicial sería 25i. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. 25i. Ahora, acá va a pasar algo muy raro. La velocidad es negativa, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está yendo para adelante o está retrocediendo? Está yendo para atrás. Ajá. Está retrocediendo. Ahí está. ¿Sí? Ahora, vamos a sacar los datitos paso por paso. La velocidad sería menos 8. Vamos a poner ahí velocidad menos 8. ¿Y qué dato más tenemos? Ajá. Tenemos el tiempo. Así que vamos a ponerla acá. Tiempo es igual a 5. Ya está. Ahora, ¿qué fórmula vamos a usar? La única fórmula que conocemos de este tema sería posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Simplemente es reemplazar. Vamos a ponerlo acá. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempito. Muy bien. Posición final. ¿La tenemos? No la tenemos. Vamos a ponerla ahí. Ahí está. No la tenemos. Posición inicial. ¿Cuál es? 25i. Ahí está. 25i más la velocidad. ¿Tenemos la velocidad? Sí. Menos 8i. Vamos a poner ahí está. Menos 8i. Multiplicado por el tiempo. ¿Tenemos el tiempo? Sí. Sí lo tenemos, señor. Ahí está. Es 5. Menos 8i por 5. Esto es menos 40. Menos 40i. Esto si quieres puedes multiplicarlo por el menos que está afuera. Más por menos. Esto es menos. Menos 40i. Ahí está. Ya va saliendo. Ahora, este 25i vamos a bajarlo. Ahí está. Ahora. 25i menos 40. Signo diferente se resta. Esto sería 15. Y vas a colocar el signo de mayor. Es decir, el menos. Ahí está. Empezaron a tomar forma. Menos 15. Y ahora vamos a bajar esto. Ahí está. Posición final. Posición final. Entonces, tu posición final sería menos 15i. Esto regresó. Y acá sería menos 15i. Ahora, ¿tú sabes qué otra forma de hacerlo calcular esta distancia? Pues, distancia es igual a velocidad por tiempo. Nada más. Distancia sería igual a... ¿Cuánto es la velocidad? Menos 8i. Ahí está. ¿Cuánto es el tiempo? Es 5. Ahí está. Menos 8 por 5. Esto sería menos 40. Menos 40i. Entonces, la distancia sería menos 40i. Ahora, ¿cuál es el resolvimiento acá? No estabas acá. Vas a retroceder 40. Entonces, sería 25i menos 40i. ¿Cuánto es 25? Menos 40. Esto es menos 15i. También puedes hacerlo así. Todo tranquilo. Todo bien. Muy bien, chicos. Nos dicen. Un móvil con MRU se dirige de la posición menos 5i a la posición 30i. En 7 segundos. Hallar la velocidad. Muy bien. Entonces, tú estabas en la posición menos 5i. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Menos 5i. Y te diriges a la posición 30i. Vamos a ponerlo. Ahí está. Sí. Ahí está. Todo tranquilo. Ahora, ¿en cuánto tiempo es? Esto es en 7 segundos. Vamos a ponerle. Tiempo es igual a 7 segundos. Sí. Muy bien. Nos está pidiendo ayer la velocidad. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar la misma fórmula que ya conocemos. Pues, ¿qué sería? Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si simplemente reemplazamos y ya está. Ya salió. Muy bien. Posición final sería 30i. Vamos a ponerlo. Ahí está. 30i. Es igual a la posición inicial. ¿Cuál es tu posición inicial? Menos 5i. Ahí está. Menos 5i. Más la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? No lo tenemos. Eso es lo que queremos hallar. Ya está. Y el tiempo es 7 segundos. 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas más vamos a hacer? Este menos 5i va a pasar al otro lado sumando. ¿Sí? Entonces, tú tendrías 30i más 5i. Esto es igual a 7 veces la velocidad. Ojo. Este B7 que tenemos acá. Ahí está. B por 7. Es lo mismo que tener 7b. ¿Sí? No te compliques. Ahí está. B7 lo he reemplazado por 7b. Muy bien. 30i más 5i. Esto es 35i. Es igual a 7 veces la velocidad. Ahora. Este 7 va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, tendríamos 35 entre 7. ¿Cuánto es 35 entre 7? Ajá. Esto es 5, ¿cierto? Entonces, tu velocidad sería 5. Vamos a ponerlo acá. Velocidad es igual a 5. Pero 5, ¿qué? 5 y metros sobre segundos. Sí, porque estamos en metros sobre segundos. Muy bien, chicos. Ahora te traigo un truquito, ¿ya? Hay otra forma para hacer esto. Muy bien. Sería distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la distancia? Sería la diferencia de esos dos puntos. Sería 30 menos menos 5. Vamos a ponerlo. 30i menos menos 5i. ¿Sí? Le ponemos el menos 5 porque ahí está el menos 5i. Es igual a velocidad que no tenemos por el tiempo que sí tenemos. Ahí está. 7. Muy bien. Ahora, acá tendrías 30i menos por menos. Esto es más. Más 5i. ¿Cuánto es 30 más 5? Esto es 35. 35. Ahí está. 35i. ¿A qué es igual? A b es 7. Ahora, yo te dije, ¿no? Que b es por 7 es igual a 7b. No hay ningún problema. Vamos a ponerlo ahí. Ya está. Ahora, este 7 que está acá va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, tú tendrías 35i sobre 7. ¿Cuánto es 35 entre 7? Esto es 5. 5i, ¿no? Entonces, tu velocidad es igual a 5i metros sobre ese uno. Si ya está, todo tranquilo. Nivel 2 desbloqueado. ¡Felicitaciones, chicos! Antes de pasar al siguiente nivel, no olvides dejarme tu like y suscribirte para que nuestra familia siga creciendo y algún día podamos llegar a miles de personas. Muchas gracias por todo. Nos vemos mañana. ¡Chau, chau!